hola qué tal fanáticos ya estamos en la cuenta regresiva solamente faltan cinco días para el estreno de spider-man sin camino a casa y lamentablemente cinépolis no venderá coleccionables pues tiene todavía muchos coleccionables rezagados y por eso es que no quisieron invertir en estos increíbles coleccionables de spider-man y como vimos que a muchos de ustedes les gustaron estos dos vasos de spider-man aquí les diremos dónde comprarlos pues en ebay ya están a la venta estos increíbles vasos que la verdad me encantaron a mí en lo particular así que aquí en la descripción les dejaremos el link para que los puedan comprar y si llegan a salir más coleccionables a la venta con gusto se los compartiremos como los cuatro vasos con figurines que tanto queremos y bueno amigos esto será todo por el vídeo de hoy comenta aquí abajito si vas a ir corriendo a comprar alguno de estos vasos que están increíbles y también recuerda activar la campanita para que te envíen notificación de nuestros nuevos vídeos y puedas enterarte si salió algún coleccionable y puedas ir corriendo a comprarlo recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós